¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Sé que queda muy poquito para Semana Santa, sé que muchos estaréis a punto de iros de vacaciones, que además este año os ha hecho esperar un poquito la Semana Santa, ¿no? Y quería hacer un vídeo muy sencillo, pero simplemente porque, bueno, ya sabéis que todos los años, desde la escuela, hacemos una actividad la noche de los libros, ¿vale? Entonces simplemente quería invitaros a ella, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el programa de la noche de los libros de este año. Para los que no sepáis qué es la noche de los libros, es una actividad que se realiza cada año en algunas ciudades. En Madrid lleva ya bastante años haciéndose y que se intenta que coincida más o menos con el día del libro, pues precisamente para celebrar de una manera un poco especial ese día del libro. Se intenta que sea pues un viernes o un fin de semana, en este caso va a ser un viernes. Va a ser el viernes 26 de abril. Y bueno, nosotros vamos a hacer una actividad a las 7 de la tarde del viernes 26 de abril, la vamos a celebrar en un local que se llama Anticafé. Porque está en la calle Unión Número 2 y bueno, cuando vayáis, si podéis acudir y os apetece, tenéis que ir a la planta de abajo, ¿vale? Bueno, ¿en qué va a consistir la actividad que hacemos nosotros este año para hablar de libros y de literatura y demás? Bueno, la hemos llamado Speed Coaching Literario. ¿Por qué la hemos llamado así? Bueno, porque nuestro interés era intentar ayudar en esa tarde que no es mucho tiempo, de la forma más eficiente, al mayor número posible de personas. Y entonces, para esto se nos ocurrió que una buena idea era hacer una sesión de coaching, pero que intentase ayudar a muchos escritores a la vez. ¿Para eso qué vamos a hacer? Bueno, vais al Anticafé. Lo único que hemos pedido es que la gente que asista se tome un café, una Coca-Cola o algo, pues porque nos han cedido el espacio y queremos también que ellos tengan revierta, por lo menos un poquito, aunque sea en los cafés que venga la gente, ¿vale? Bueno, entonces, cuando lleguéis, lo único que tenéis que hacer es ir a la planta de abajo, con vuestro café, y allí yo voy a estar y vamos a tener toda la parte de abajo reservada, ¿vale? Y ahí voy a repartir unas tarjetas. En esa tarjeta que os voy a dar, lo que tenéis que hacer es poner cuál es ahora mismo vuestro problema más importante en cuanto a vuestra carrera como escritores. Algunos tendrán problemas de estilo, otros tendrán problemas porque no encuentran un editor o porque quieren encontrar a alguien que les haga más reseñas de sus libros, ¿vale? Pueden ser diferentes problemas. Lo escribís en una frase simplemente y luego me lo devolvéis. ¿Qué vamos a hacer? Cuando todos hayan dado sus frases y sus problemas, yo voy a empezar a leerlos, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de ahí vamos a ver qué personas comparten un problema y vamos a intentar buscar soluciones para esos problemas y que también la gente que comparte un problema se conozca y se puedan apoyar unos a otros. Por supuesto, la búsqueda esta de soluciones os la voy a encauzar yo con mi conocimiento como escritora y del mundo editorial y literario, ¿de acuerdo? Y así vamos a intentar hacer un poquito de comunidad y también que la mayor parte de la gente tenga una solución a sus problemas o por lo menos un sitio desde el que empezar a buscar una solución y ver hacia dónde tiene que avanzar. Dentro de un poquito vamos a empezar a anunciar un montón de novedades de la Escuela Tinta Púrpura. Entonces, bueno, yo os recomiendo que permanezcáis atentos. En nuestra cuenta de Instagram de Escuela Tinta Púrpura, que ahora os la voy a poner también aquí, ya tenemos que vamos a lanzar enseguida nuestro primer concurso de relatos. Lo iremos contando en la cuenta, ¿vale? Así que seguidnos, es arroba Escuela Tinta Púrpura, ¿de acuerdo? Y además de eso, bueno, pues tener en cuenta que dentro de poco vamos a lanzar muchas más novedades. Incluso vamos a intentar esto de la resolución de dudas también hacerlo en streaming en algún momento para poder ayudaros a todos los que no podáis venir a Madrid en esta fecha. Pero bueno, que los que estéis estaré encantada de veros, de conoceros. Animaos a venir, que yo creo que va a ser una actividad súper interesante. Lo vamos a pasar genial. Y bueno, que tengáis muy buena Semana Santa y que disfrutéis, por supuesto, muchísimo del Día del Libro, de la Noche de los Libros y que nunca dejéis de leer ni de escribir. Hasta pronto. Te recuerdo que puedes seguirme en todas estas redes sociales. También en estos vídeos puedes consultar los servicios que ofrecemos para autores y escritores noveles. Y por último, si te ha gustado el vídeo, no olvides dar me gusta y suscríbete al canal.